Me digas lo que nos va a pasar Si pudiera bailaría Pogerte una vez más Que en tu boca no saldrían Palabras al azar Como ves, ya no hay salida No puedo escapar De mis pensamientos Saben lo que siento Mi sexo y amargura En esta locura Hemos tomado tanto No sé lo que hablo No quiero que te alejes Que te alejes Y pasamos todo el día Tirados y de atrás Nos dirigimos las mentiras Que quería escuchar Que esta noche está dormida Tendré que festejar Palabras al azar No puedo escapar No puedo escapar No me has tomado tanto y no sé lo que hago Prendido a tu cintura en esta locura Tal vez en la mañana encuentre la calma Y no quiero que te alejes, que te alejes Y no eres pensamiento, sabes lo que siento Y no eres pensamiento, sabes lo que siento Y no eres pensamiento, sabes lo que siento Y se es lo que hago a tu cintura en esta locura Y no eres pensamiento, sabes lo que hago a tu cintura Y no eres pensamiento, sabes lo que hago a tu cintura Gracias 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 Gracias